Música Quisiera yo saber quién hace el viento Pa' hacer lo que se tome todo el que haga Por eso yo vivo como vivo A ver si yo sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inundable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo, brinda, ven, no me tardo Y tuve de ser bañado por mi llanto Por eso yo me llanto lo sé que yo te digo Soy un mal conocido Soy un mundo de pena La noche en la paz Y el ser dado Y el amor de mi llanto Y el amor de mi llanto Y el amor de mi llanto Ay, que lo Como es que lo Nadie puede saber su ir Por eso ella disfrúchenla A bajar, a bajar Jamás, jamás, jamás Podría olvidarla La vieма La llevo de mi techo Bien llorada La vierama Por eso Tengo que suplico Y mi ha servido Que manja otra botella De ti no Pedrenada Por eso Me llanto Yo sé que te he perdido Soy un kommun Soy un kommun ¡Suscríbete al canal!